Ay amor, ¿por qué te posas tan lejos de mí? ¿por qué te empeñas en matarme así, si mi único pecado fue fijarme en ti? Ay, ay, ay amor, volar más alto que el muerto, me ignoras porque soy un pobre zumbador, que solo vive en su cuevita, en una barranquita sin un poco de amor. Y soy un pobre pajarito que vive muy solito, sin nadie que le dé calor. Ay amor, el mundo da muchas vueltas, sí, puede que un día lluvioso, cuando no encuentres reposo, tú precisas de mí. Ay amor, mi tortolita color marrón, quiero llevarte a tu cuevita, quiero abrigarte a mis alitas, y así llenarte de amor. Voy a abrigarte, panadita mía, hasta que salga el sol. Gracias. ¿Por qué te posas en el cogollito? Si tú bien sabes que yo vuelo bajito, me parece una quimera besar tu piquito. Ay, 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 ay amor, volar más alto que el muerto, me ignoras porque soy un pobre zumbador, que solo vive en su cuevita, en una barranquita sin un poco de amor. Y soy un pobre pajarito que vive muy solito, sin nadie que le dé calor. Ay amor, el mundo da muchas vueltas, sí, puede que un día lluvioso, cuando no encuentres reposo, tú precisas de mí. Ay amor, mi tortolita color marrón, quiero llevarte a mi cuevita, quiero abrigarte a mis alitas, y así llenarte de amor. Y acariciarte pajarita mía, hasta que salga el sol. Ay amor, mi tortolita color marrón, quiero llevarte a mi cuevita, quiero abrigarte a mi cuevita, y así llenarte de amor. Y acariciarte pajarita mía, hasta que salga el sol. Y acariciarte pajarita mía, hasta que salga el sol, y acariciarte tieto, de amor. Y acariciarte pajarita mía, hasta que salga el sol. Hoy nos olviden de visitar el bar también. Y acariciarte 태 penso que nadie lo haráanz Maximilien, En cualquier ocasi promocionero en su grandeence que bump are worth,